Bienvenidos a este video. Espero me acompañen hasta el final para ver esta mini entrevista con Elena Berberana. Gracias. Bienvenida Elena Berberana al canal de Cien Artes, Ciencia, Naturaleza, Arte, El Salvador. Bueno, primero que nada, para todas aquellas personas que aún no saben quién eres, quisiera que me digas en pocas palabras quién es Elena Berberana y por qué se decidió a venir a El Salvador en esta época tan especial para nosotros. Bueno, pues yo soy una periodista ahora independiente, que, bueno, siempre he sido independiente, pero bueno, he trabajado en medios de comunicación en España durante, bueno, yo creo que llevo 20 años trabajando en medios de comunicación tradicionales en España, así como prensa, radio y televisión. Y bueno, he visto la transformación de los medios de comunicación, lo que me pasó en la televisión última, pues fue un desastre absoluto por su parte. Y bueno, pero no, es un síntoma más, ya no me lo tomo, es un síntoma más de hacia dónde van los medios de comunicación, que son líneas que al final comulgan con lo que es la verdad, con lo que es el antiguo periodismo, ¿no?, que eso se ha perdido por completo. Y una humilde periodista que empezó a fijarse lo que significaba El Salvador en el mundo, como yo no sola, esto está siendo un boom internacional. Creo que en eso sí me doy cuenta dónde empiezan las revoluciones, dónde están, aquí hay una, porque vosotros tenéis una responsabilidad muy grande ahora, no solo con El Salvador, sino con el mundo. Lo siento mucho, pero os ha tocado. Estáis iluminando al mundo, nos estáis dando esperanza al primer mundo, que está completamente devastado, derruido, aumentando el crimen. Tu compañero me decía ahora mismo que en San Francisco le robaron, que estaba completamente devastada la ciudad. Pues eso es lo que está pasando, ¿no? Es una destrucción. Y ves aquí, vienes a El Salvador y ves el mundo de ayer, ves el mundo de antes, el mundo donde yo me crié, donde los buenos eran los buenos, los malos estaban encerrados, donde la prensa, pues, sois ahora vosotros, sois vosotros los influencers, contáis verdades. Y yo dije, mira, yo quiero participar de esto, yo a esto me apunto. Y vine, claro, a cubrir las elecciones. Bueno, ya mi segunda pregunta también precisamente tenía que ver con eso. ¿Cómo crees tú que será la responsabilidad de los youtubers o los influencers de cualquier medio de Instagram, lo que sea, las redes sociales? ¿Cómo tiene que ser esa responsabilidad? Porque tenemos que llevar la verdad. Y siento que, como tú dices, los medios tradicionales han traicionado porque ellos editan la verdad para hacer quedar bien a ciertos funcionarios públicos. Y nosotros a veces hacemos transmisiones en vivo en donde no es posible mentir. ¿Qué opinas de eso? Pues una responsabilidad total. Vosotros formáis parte de esta revolución. Es increíble. Es una envidia. A mí se me ponen hasta los pelos de punta, de verdad. De ver esos streamers jóvenes que sois, tan modernos, tan concienciados, que habéis, en España se dice, yo no sé si aquí, le habéis comido la tostada a los medios de comunicación con todo el dinero que tiene la BBC, la CNN, todos estos, y al final os siguen a vosotros. Sois vosotros los que estáis marcando la tendencia. Sois vosotros a los que creen. Esto, de verdad, es ser maravilloso. Muchas gracias. Y bueno, ahora pasando un poco a lo que ha sucedido con las elecciones, ¿cuál crees tú que va a ser la respuesta de los otros países que decían que el presidente Bukele no tenía el apoyo, sino que esas eran inventadas, las encuestas y todo eso? Ahora se ha demostrado de que sí tiene el apoyo. Entonces, ¿cómo crees que va a ser la respuesta de estos países? Entonces, ¿crees que sí van a empezar a apoyar a El Salvador? Bueno, en Hispanoamérica ya está creando un efecto. Hay efecto Bukele, por ejemplo, en Ecuador, Novoa, se lo imita claramente. Tenemos a un Eduardo Berastegui, por ejemplo, que lo está intentando en México también, es ser el nuevo Miley, el nuevo Bukele de México. Miley, por favor, es el gran fenómeno de Miley, es igual que Bukele, y además se entienden bien los dos. Y aquí ya está habiendo repercusión, donde se tiene mucho miedo es en Europa y en Estados Unidos. Ese es el miedo atroz que tiene, por eso esas campañas tan feroces contra él. Pero es que fíjate, hoy la CNN publicaba un artículo de Bukele, que se ha tenido que ir a un ex profesor de Bukele para ver si encontraba algo sucio del presidente, pues ya no saben qué hacer y resulta que no ha encontrado nada, nada. Decía que el profesor decía, bueno, era un alumno que no era brillante. ¿Eso es lo máximo que tenéis? ¿Contra él? No. Terrible. Sí, claro. Bueno, y para terminar, la última pregunta. ¿Cómo te parece que se vivió el ambiente del día de las elecciones? ¡Wow! Eso. Transparente. Precioso, precioso, alegre, histórico. Sí. Qué bonito, qué gente más maravillosa sois, qué nobles, qué pena lo que os pasó con las maras, con las pandillas, pero de verdad, cómo me alegro de ser partícipe. Qué ambientazo, me lo pasé genial, un calor inmenso de los salvadoreños, y cómo me alegro de que salgáis adelante y de que estéis otra vez puestos ahí en el mundo y tengáis ahora esa responsabilidad y que os ríeis todos de que cantabais, que eso es lo mejor que podéis hacer, reíros de todos estos organismos internacionales, que gritarais que viva la dictadura de Bukele. Eso me encantó, me encantó que os ríeis de todo. Así que muchas gracias y de verdad, encantada. Bueno, ya lo sabes, siempre serás bienvenida a nuestro país y claro, aquí, para quienes aún no conocían a Elena Berberana, les invitamos a que se suscriban a su canal, la pueden seguir, ella siempre está dándonos buenas noticias y lo más importante, las verdaderas noticias. Así que síganla en su YouTube y en todos sus medios y muchas gracias por haber estado en esta entrevista. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, gracias a vosotras, es un encanto. Acá tengo algunas imágenes que me compartieron de parte de producción y bueno, se las comparto yo a ustedes. Ahí está también esta foto que fue tomada el día que la conocí en la Biblioteca Nacional. Quiero agradecerles a quienes se encontraban en la transmisión en vivo que yo realizaba desde El Salvador del Mundo el viernes anterior a las elecciones y me avisaron que Elena Berberana estaba haciendo una transmisión en vivo desde la Vinaes. Pues, pues, ustedes me guiaron a ella y por lo sucedido ese día que la conocí es que tuve la oportunidad de estar en esta ocasión con ella justo el día que ella partía de vuelta hacia España. Así que, a pesar de estar un poco afónica, lo notarán en mi voz y logramos hacer un par de preguntas. Ojalá que hayan sido buenas preguntas para ustedes y que hayan disfrutado del video. Como han podido observar, compartimos el momento con otros youtubers salvadoreños como HeyOvi y Walter Herrera de El Salvador Dron. Haré en la descripción también los links de los videos de ese día, del día de la biblioteca y también les dejaré el link del canal de Elena por, como les decía, si aún no se han suscrito al canal de ella, se pueden suscribir. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Mi nombre es Yuli Samur. Adiós.